Hay un equipo que busca lo propio que es River, que está todavía dando examen para eso y hay otro equipo que se amolda de acuerdo a los partidos, de acuerdo a los rivales. Ese es San Lorenzo, hoy otra vez en función del rival. A sacar la pelota Baromero, el partido empatado 0-0. Le da largo y para arriba, a buscar Carbonero de cabeza con Caneman, gala el de River. Pelota al cuerpo de Cavenay, la baja con el cuerpo y el taco. La toma Carbonero por la derecha, está bastante bien Carbonero. Pelota larga del lobo, vino para Carbonero, se abre por la derecha, bien Carbonero. Atención, domina, la toca atrás para Cavenay, está libre Ariel Roja, no se la tira, la va a ser la personal para adelante con el lobo, otra vez para Cavenay, buen taco. Se viene Carbonero para Teo y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Terribal! Teofilo Gutiérrez lo hizo a los 20 minutos del primer tiempo, Teo, Teo, Teo. ¡Qué partido Carbonero! ¡Qué gran taco el de Cavenay, para armar una jugada magnífica por la derecha! ¡Está lúcido Carbonero! Ya les dije desde el comienzo del partido, el colombiano está magnífico. Apareció limpito por la derecha, después de maniobrar estupendamente con Cavenay, con un taco raro de media vuelta. Colocó el centro al área y llegó para tocarla de volea. Teofilo Gutiérrez casi, en el primer palo descolocándolo a Torrica y poniéndola a contra el par izquierdo, media altura ya, allá en el río de la plata para que River festeje. Empieza a ganar River el partido, le dije. Muy pasivo estaba San Lorenzo. El trámite lo estaba manejando River. Y San Lorenzo lo miraba raro en San Lorenzo. Esperó demasiado. Habrá esperado esta, que River le haga el primer gol. Al menos, de esperar tanto, empezó a crecer Carbonero y lo hizo figura. Desbordó por enésima vez el colombiano y River, River con Teófilo. Cosa de colombianos, señores, se pone en ventaja, River uno, San Lorenzo cero. Lo hizo Teófilo. Carbonero es la descarga de estos veintipico de primer tiempo. Siempre Carbonero por la derecha, siempre victorioso. Cavenay la quiso proteger y tiró un taco bárbaro y Teófilo la terminó como le iba a terminar a Cavenay.